El monstruo del mar sangriento, Barbara Iscad Segal, audio cuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El amo del calabozo, 2023. El monstruo del mar sangriento, sin resuello y a punto de desesperar, eché a correr por la arena húmeda buscando un lugar donde esconderme. Tras la terrible tormenta desatada a primera hora de la mañana, atravesar ahora la fangosa playa era como meterse en una inmensa cazuela de espesas gachas. Aún así, seguí corriendo a toda prisa, ya que en el cuello de toro, el panadero del pueblo, me perseguía con intenciones poco aconsejables para mi salud. Le había dado esquinazo al girar de improviso por un callejón que conducía hacia el mar, pero mi perseguidor no tardaría en darse cuenta de la estratagema. De repente, la solución apareció ante mí. A lo largo de la playa había un gran número de barcas de pesca, alineadas sobre la arena. Apreté ansiosamente contra mi pecho el trozo de pan robado y eché una fugaz ojeada sobre el hombro para cerciorarme de que cuello de toro no había aparecido todavía. Por fortuna, no se veía un alma por los alrededores. Aproveché la ocasión y me introduje en la primera vasca que tenía delante. Tras ocultarme bajo una tupida red, respiré hondo varias veces para recobrar el aliento. Sin duda, sin el cuello de toro paraba cerca de la barca. Oiría mis jadeos a pesar de sus torpes y fuertes pisadas. No sé cuánto tiempo transcurrió. Cuando se está asustado, sin resuello, sumergido hasta la barbilla en un charco de agua fría. Y con una pesada red aplastándote, no hay nada que mueva con más lentitud que el tiempo. Absolutamente nada. De pronto, los latidos de mi corazón se aceleraron cuando escuché unos pasos apresurados que se aproximaban a mi escondrijo. Me aplasté contra el fondo de la barca hasta que el agua me cubrió la boca, por lo que tuve que respirar por la nariz. Las pisadas se acercaban. Es inútil, pensé. No tengo escapatoria. Me incorporé un poco para sacar la boca del agua y di un buen mordisco al pan. Si cuello de toro me iba a propinar una paliza, al menos tendría algo en el estómago que la justificara. A despecho de lo espantosamente seca que tenía la boca, empecé a masticar muy deprisa. Los pasos sonaban cada vez más cercanos. ¿Se daría cuenta de que aquella red se movía? ¿Escucharía mi respiración agitada? ¿Me oiría masticar el pan? Sin haberme tragado todavía el primer bocado, di un segundo y otro más y otro. Hasta que tuvo los carrillos tan hinchados que debían de igualar las dimensiones de los de un dragón. Bueno, quizá no tanto. Pero lo cierto es que tenía más pan en la boca que el que me restaba en la mano. Y aún no me había tragado ni un solo bocado. Los pasos se detuvieron junto a la barca. Desesperado, cerré los ojos. El pan se me había atragantado. Me sobrevino un violento ataque de tos, y la red que me cubría saltó por los aires. Al mismo tiempo que trataba de respirar, me tapé la cabeza con los brazos a fin de protegerme lo mejor posible de los golpes de cuello de toro. Más los esperados golpes no llegaron. Sorprendido, miré a hurtadillas entre los brazos cruzados. A la vez que me dio escupía, medio vomitaba. Un pedazo enorme de pan masticado. ¿Qué es esto? Preguntó perplejo un anciano mirándome de hito en hito. ¿Un joven elfo? Y solo, fui incapaz de responderle porque seguía tosiendo y escupiendo trozos de pan a medio masticar sobre la cubierta. Del bote, malhumorado, el anciano me dio unas palmadas en la espalda. Cuando por fin pude volver a respirar, miré más allá de donde se encontraba el viejo y constaté que la playa seguía vacía, a excepción de nosotros dos. De nec cuello de toro no había señales. El anciano advirtió mi mirada furtiva. ¿Estás en apuros, elfo? Preguntó. Asentí con un cabeceo mientras calculaba las posibilidades de aprovecharme de su aparente comprensión. A nec cuello de toro no le caigo muy bien, contesté evasivo. A ese no le cae bien nadie, se mostró de acuerdo el anciano, a la vez que suspiraba. Luego, dedicándome una sonrisa socarrona, agregó, en particular, detesta a los elfos que tienen la mala costumbre de llevarse ese pan sin pagarle. Sentí que mis mejillas se enrojecían. ¿Cómo te llamas, elfo? Se interesó el viejo. ¿Dude? ¿Solo dude? ¿Nada más? A fin de evitar que insistiera en aquel tema, molesto para mí, pregunté a mi vez. ¿Cuál es su nombre? Me llaman Fisk Seis Dedos. De inmediato, mi mirada se dirigió hacia sus manos. No esperes ver un dedo de más, elfo, comentó con aspereza. El médico que atendió a mi madre en el parto era un borrachín, y el muy estúpido creyó verme seis dedos en una mano. Mi pobre madre no sabía contar y, en fin. Los apodos se popularizan con gran facilidad, ya me entiendes. Asentí en silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? De improviso, el viejo y apergaminado pescador me cogió de las axilas, me sacó de la barca en volandas y me dejó caer en la fangosa arena. Jovencito, eres un tipo muy gracioso. Por otro lado, es una novedad encontrarse con un elfo en los tiempos que corren. Pero no puedes quedarte en mi barca porque voy a salir a la mar. ¿Vas a pescar? Balbusivo que abierto. No pude por menos de hacer un comentario. Todos se han quedado en tierra por la tormenta, y ahora es ya demasiado tarde para salir. Se hará de noche en pocas horas. A Fisk seis dedos no parecía importarle ni poco ni mucho esa circunstancia. Los peces pican mejor después de llover, respondió de manera evasiva. Además, ahí fuera, en alguna parte, hay un pez al que he de atrapar, y ya no me queda mucho tiempo. Su último comentario me resultó incomprensible. De cualquier forma, no me interesaba. Como tampoco me importaba si hablaba en serio o no. Lo único importante para mí era mantenerme fuera del alcance de cuello de todo, algo bastante difícil de conseguir en un pueblucho tan pequeño. Por consiguiente, y sin pensarlo dos veces, le hizo una propuesta. Me gustaría acompañarle. Si va a poner rumbo a mar abierto tan tarde, es probable que se haga de noche antes de que regrese. Mi vista es excelente, y podría ayudarlo a encontrar el camino de vuelta al puerto. El viejo rompió a reír. Jovencito, no necesito tu ayuda para navegar por el mar sangriento. He pescado en sus aguas desde antes de que tú nacieras. Yo tenía 62 años, lo que para un elfo significa estar en plena adolescencia, pero no cabía duda de que Fisk seis dedos me superaba al menos en 10 o 15 años. Tendría que inventar otra cosa si quería convencerlo de que me dejara acompañarlo. A diferencia de la mayoría de los de mi raza, soy muy capaz de estirar una verdad hasta el límite que rosa la mentira. Si es cierto que pesca desde hace tanto tiempo como asegura, comenté con astucia, entonces no es tan joven como aparenta. Pero, si de verdad es tan mayor como dice, señor Fisk, no sería mala idea que aceptara mis servicios como remero. Lo haría por la módica tarifa del 10% de la captura. El viejo arqueó las cejas. Su voz tenía un deje de admiración cuando habló. Eres un tipo listo, elfo. Puede llamarme Dude, señor. Muy bien, Dude. Aunque tienes aspecto de no valer un pimiento como remero, tal vez tu compañía me ayude a mantener abiertos estos cansados ojos míos en un noche oscura. Sin embargo, si de verdad estás dispuesto a acompañarme, he de advertirte del peligro al que te enfrentarás. Salgo a la casa del monstruo del mar sangriento. Estallé en carcajadas sin poder remediarlo. Vaya. ¿Con qué eres de los que no creen que existe? Preguntó sin el menor atisbo de enfado. He oído contar historias sobre él, lo admito. Pero solo son eso, historias. Todo el mundo lo sabe. Incluso los kenders. No me importa, porfió con terquedad. Hoy me hago a la mar para capturar a ese monstruo. Así que te preguntaré otra vea, ¿todavía insistes en venir conmigo? Puesto que lo que de verdad no me apetecía era quedarme rondando por el pueblo, ya que acabaría por darme de bruces con el cuello de toro. Me mordí los labios para no reírme en las narices del viejo y me esforcé por hablar con seriedad. Sí, insisto en ir con usted. Sin darle oportunidad de añadir una palabra más, ni tiempo para reflexionar, empujé la pequeña barca hacia las olas del mar sangriento. Dude. Llamó de repente. Sí, señor. Tendrás el 2% de la captura. Es mi última oferta. Asentí con un gesto de la cabeza y sonreí para mis adentro. Salía de pesca. Remé largo rato y la costa se perdió de vista en el horizonte, pero progresábamos con lentitud a causa de la resaca que quedaba de la tormenta. Me sentía algo mareado por el continuo cabeceo de la barca al subir y bajar las encrespadas olas. Seis dedos había reparado en mi malestar, pero un trato era un trato, y no se ofreció a relevarme en los remos, si bien hizo un comentario animoso. No te preocupes. El mar se calmará al anochecer. Siempre lo hace. Estaba en lo cierto. Cuando el sol se puso en el mar sangriento, sus deslumbrantes rayos carmesíes centellearon en la, para entonces, lisa superficie de las aguas. El mar estaba en calma, como también lo estaba, por fin, mi pobre estómago. Aunque no gracias a tener algo de comida dentro, de repente caí en la cuenta de que seis dedos no había preparado los aparejos. Si no echa al agua los anzuelos, lo único que pescará será una buena pulmonía, comenté. ¿Ya empiezas a querer dar órdenes? Refunfuñó desabrido. Sé muy bien lo que me hago. Lo he intentado en otras ocasiones y por esta zona no hay rastro del monstruo. A mí aquello me traía sin cuidado. Si había hecho el comentario era porque, al haberseme pasado el mareo, volvía a sentir el aguijonazo del hambre. En consecuencia, y ya que el sabor del pescado crudo no era nada nuevo para mí, le preguntó. ¿Le importa que utilice una de las líneas para ver si consigo pescar algo de comer? Después de todo, me corresponde una parte de la captura. Seis dedos encogió de hombros. Si vas a pescar, pásame los remos, ordenó con brusquedad. Sin hacer más comentarios, empezó a abogar con movimientos firmes y seguros. Y la mirada fija en el ardiente crepúsculo. El anzuelo se hundió en las rojas aguas y fue arrastrando tras la estela de la barca, que seguía internándose en el mar. Cerré los ojos y disfruté del rítmico balanceo propiciado por el seguro remar del viejo. Esto sí que es vida, pensé. Alguien hace el trabajo duro por ti y la cena solo espera a que la cojas. Pero entonces, como siempre me ocurre, empecé a soñar con tener más. Llegaría a ser el dueño de una flota de barcos pesqueros, tripulados por un montón de viejos que traerían a puerta diariamente unas capturas abundantes. Les daría el 10% de las ganancias. Enseguida rectifiqué. Les daría solo el 2%. Sonreí para mis adentros y suspiré satisfecho. Se me conocería por, dude, el capitán del mar sangriento y me convertiría en el elfo más rico del mundo. Mis congéneres me envidiarían. Se arrepentirían de haberme tratado tan mal. Años atrás, en castigo por un acto delictivo, fruto de mi inconsciencia juvenil, me habían expulsado de mi país. Aislado, despreciado, me obligaron a vagar por el mundo a solas. Cómo odiaba la soledad. Pero cuando necesitaran mi pesca, mi dinero, mi poder, mi influencia, entonces vendrían ante mí y me dirían. Dudo Baselard, lo sentimos. Perdónanos y regresa con tu pueblo. Yo, condescendiente, les contestaría. Ay, un brusco tirón del sedal había estado a punto de cortarme las manos. Abrí los ojos de par en par, a la vez que sujetaba la línea con firmeza. Me consolé de que mi sueño se hubiese interrumpido de un modo tan brusco ante la perspectiva de tener tan cerca la cena. Parece que ha picado algo grande, comentó el viejo al observar mis esfuerzos. Le dije que era una buena idea llevar un anzuelo al arrastre, contesté jactancioso. Esta captura dará mucho dinero. No olvide que me corresponde el 2%. No lo he olvidado. Brasa a brasa, fui recogiendo el sedal en tanto que calculaba el dinero que obtendría, aún antes de que la presa saliera a la superficie. Cando por fin emergió, casi dejé escapar el aparejo. Del anzuelo colgaba el cuerpo inerte de un hombre muerto. Seis dedos sujetó el sedal que se me había escapado de las manos y me ayudó a mantener a flote al marinero ahogado. No me sorprende, dijo con un suspiro. Ah, ¿no? Pregunté desconcertado. ¿Acaso pesca hombres muertos a diario? El rostro del anciano no mostraba expresión alguna. Existe un viejo dicho popular referente a las tempestades de estas aguas, repuso. Siempre que haya tormenta, ten por seguro que algún barco acabará en la cima del remolino. La idea me hizo estremecer. Eran muchas las tormentas que había presenciado en aquellas aguas a lo largo de mis solitarios viajes. Es una pena que nuestra salida al mar termine de este modo, comenté, imaginando que daríamos la vuelta y regresaríamos a puerto con el cadáver. No seas necio. Espetó el viejo. Acto seguido, cortó el sedal y dejó que el cuerpo cayera de nuevo a las aguas con un chapoteo. ¿Qué ha hecho? Grité horrorizado. El lugar más apropiado para enterrar a un marinero es el mar, explicó con calma. Además, todavía sigue por ahí la criatura a la que he perseguido toda mi vida. Quizás esa noche tenga suerte y consiga atraparla. Fue en aquel momento, mientras observaba el cadáver que se alejaba a la deriva, cuando realmente me di cuenta de la desesperación que afligía al viejo. Estaba agotado, más aún, consumido. Sabía que ya no tendría muchas ocasiones de capturar al quimérico monstruo del mar sangriento. Seis dedos no dedicó siquiera una mirada al cuerpo del marinero cuando éste se hundió bajo las olas. Me puse a remar otra vez y, poco después, aparecieron flotando los restos del naufragio. Entre los trozos de madera astillada esparcidos por el agua vi un fragmento que debía de haber pertenecido a la proa del barco. A pesar de la mortecina luz del crepúsculo, leí sin dificultad las palabras, el percherón. Luego, la tabla se hundió en el seno de una ola y la perdí de vista. ¿Había sido una barco grande? ¿Habrían sido muchos los marineros que habían perecido? Jamás lo sabría. La única certeza que tenía era que otro barco más nunca regresaría a puerto, que otra tripulación no volvería a contemplar la luz del sol, que otro cargamento de pobres almas jamás retornaría al hogar. Como yo, desde mi marcha, cada día transcurrido me había ido alejando más y más de mi patria, y ahora me hallaba en un pequeño bote, en plena noche, lejos de tierra firme, en algún punto del tenebroso mar sangriento. Pero aún, me había embarcado con un viejo chiflado que estaba convencido de poder capturar una bestia legendaria que solo, existía en la imaginación de los necios. No soy cruel por naturaleza, pero de pronto se me ocurrió divertirme un rato a costa del viejo. ¿Qué aspecto tiene el monstruo? Pregunté sin dejar de remar. Lo ignoro. Nadie lo sabe, porque todos aquellos que lo vieron están muertos. Reprimía duras penas una sonrisa burlona. ¿Cómo sabe entonces que existe? Insistir, porque lo sé. Estoy seguro. Aunque no haya una sola persona que pueda describirlo, corren historias, cientos de historias sobre el gran monstruo. Apartó los ojos de mí y los fijó en el agua antes de proseguir. Algunos dicen que es tan grande como mil barcas juntas. Otros, que no es su tamaño lo más temible, sino los largos dientes y las afiladas garras. Hace tiempo conocí a un hombre que aseguraba haber visto el reflejo del monstruo en un espejo, y afirmaba que tenía una cabeza escamosa cubierta de sangre, y que resumaba pus negro. Sin embargo, su aspecto me trae sin cuidado. Lo que de verdad me importa es capturarlo. ¿Por qué? El viejo estrechó los ojos hasta que se convirtieron en rendijas. Al hablar, su voz estaba enronquecida por la furia, pero su cólera no iba dirigida contra mí, sino contra la bestia marina. Mató a mi padre, como antes lo había hecho con el suyo. Acabó con mi único hermano, con mis hijos, con mis sobrinos, todos ellos pescadores, y los arrastró a una muerte espantosa en este mar de sangre. Por último, mi esposa fue incapaz de soportar tanta desdicha y murió de tristeza. Me he quedado solo, sin familia, sin nadie. Soy un viejo amargado, con el corazón seco, vacío de sentimientos, salvo este vehemente anhelo de venganza. Seis dedos alzó la cabeza hacia el cielo con un gesto de desafío. Los ojos le echaban chispas, y juro que satisfaré este deseo. Lo juro. Gritó a la noche. Me dije que, si el viejo seguía vociferando de aquel modo, espantaría a toda la pesca. A mí, al menos, ya había conseguido asustarme. No obstante, pronto olvidé sus desvaríos cuando me dio un apanecillo que sacó de una bolsa de provisiones. Lo engullí tan deprisa que el viejo no dudó en ofrecerme también una pieza de fruta. ¿Y usted? ¿No va a comer nada? Pregunté, con el propósito de que mi anfitrión no pensara que era un desagradecido, pero sobre todo para hacerle olvidar al monstruo. No tengo ya el apetito de antaño, comentó pesaroso. No como ni la mitad de lo que traigo cada día. Casi siempre echo al agua lo que me sobre para que se lo coman los peces. No debe sacarse provecho del mar sangriento sin dar algo a cambio. Si los peces crecen y se multiplican, también lo harán los pescadores. El viejo concluyó la frase con un tono reverente. La idea era muy hermosa, pero yo desee fervientemente que no tirara nada por la borda aquella noche. Tenía un hambre atroz. Debió de leerme el pensamiento porque, tras reservarse un panecillo para él, me tendió la bolsa con las provisiones. Coge lo que te apetezca, me ofreció. Lo cogí todo. La luna había alcanzado su zenith cuando terminé de comer. Fue entonces cuando seis dedos echó el sedal al agua. El bote flotó a la deriva un buen rato, mecido por el tranquilo mar, sin que ninguno de los dos hubiéramos vuelto a decir una palabra. Me pregunté cuánto tiempo tendría que pasar antes de que el viejo se cansara y se diera por vencido. También pensé en las perspectivas que me aguardaban una vez que hubiéramos regresado a la costa. No me seducía la idea de marcharme del pueblo para robar el pan al panadero de otra aldea. Esperaba de la vida algo más que unas simples migajas. Mi espíritu bullía en todo momento con una ansia insaciable por vivir nuevas experiencias, por presenciar cosas extraordinarias. Ello fue lo que me había inducido, allá en mi país, a robar el medallón del cabecilla elfo. Creía que aquella joya guardaba algún conjuro secreto con el que obtendría poder y sabiduría. Más todo cuanto conseguí fue atraer la desgracia sobre mí. Al descubrirse el hurto, me expulsaron de la comunidad y me convertí en un proscrito, un desterrado, un renegado, un elfo oscuro. Así dio comienzo mi larga marcha. ¿Pero a dónde y a qué me conducía ese camino? ¿Cuál era mi destino? La barca y la noche discurrían a la deriva, al igual que mis pensamientos. No sabía qué hora era, ni me importaba. Esa cualidad de intemporal era lo que más me gustaba del mar. El viejo continuó absorto en la pesca, y yo en mis reflexiones hasta que de pronto se oyó un chapoteo en el agua. ¿Ha picado algo? Exclamó seis dedos. El sedal estaba tenso y la proa del bote se inclinó cuando el animal atrapado al otro extremo de la línea, empezó a sumergirse, con el anzuelo enganchado en la boca. Me dije que el viejo no pensaría de verdad que había capturado al monstruo. O si lo pensaba, haciendo gala de su gran experiencia, el anciano pescador largó sedal con lentitud, permitiendo que el animal se alejara. Después, al notar que se detenía, volvió a tirar con fuerza y jaló hacia la superficie. Cada vez que el pez recobraba energía e intentaba escapar, el viejo repetía toda la maniobra con gran paciencia. Sin embargo, era evidente que seis dedos se agotaba poco a poco. Lo que fuera que estaba al otro extremo de la línea, era fuerte. No se rendiría sin haber presentado antes una terrible batalla. Aún así, seis dedos aguantó firme hasta que, por fin, el animal salió a la superficie, muy cerca de la popa del bote, en medio de sacudidas que levantaban gran cantidad de agua. Es grande. Grité a mi pesar, al percibir la sombra que se proyectaba a la luz de la luna. El viejo se limitó a fruncir el entrecejo. Sabía lo que había capturado, y no era lo que esperaba. A pesar de todo, arrastró al pez hasta la barca, y yo no ayudé a sacarlo del agua utilizando una de las redes. Al dejarlo caer en el fondo del bote, vi lo que había pescado en viejo, un extraño. Y ciertamente pendenciaron, pez vela. Había oído hablar de esta especie, pero jamás había tenido oportunidad de ver uno porque los pescadores los devolvían siempre a la mar, ya que no se vendían pues su carne tenía un gusto horrible. Además, se decía traía mala suerte matar a un vela, pues esta rara especie tenía la facultad de comunicarse con las criaturas terrestres. Me hace daño el anzuelo. Protestó. Sacádmelo de la boca. Me arrodillé de inmediato a su lado y se lo extraje con toda clase de cuidados. Gracias, dijo con educación. Y ahora, espero que seas tan amable de devolverme al agua. Sin dudarlo un momento, pasé las manos bajo su cuerpo a fin de echarlo por la borda, pero seis dedos me lo impidió propinándome un golpe en las muñecas. Déjalo. Creo que me quedaré con él. Quizá me sirva de carnada. Al oír esas palabras del viejo, el pez vela empezó a brincar y a dar coletazos sobre las tablas en un intento de escabullirse saltando por él, costado del bote. Sus esfuerzos fueron en vano. Soltadme, por favor. Suspiró. Yo estaba estupefacto. No alcanzaba a comprender por qué el viejo se mostraba tan cruel. ¿Cómo era posible que la misma persona que había compartido con generosidad su comida, torturase poco después a un animal indefenso? Suéltelo. Exigí. Si no vuelvo pronto al agua morirá. Seis dedos se mostró inflexible, pues que muera. No obstante, quizá le dé una oportunidad de salvar la vida. Pero solo una. ¿De qué se trata? Haré lo que sea. Gimió el vela. Dime dónde puedo encontrar al monstruo del mar sangriento. El pez nos miró con incredulidad. Luego, se dirigió al viejo. ¿Estás seguro de que lo quieres saber? Preguntó. Desde luego que sí, rezongó seis dedos. Y, si quieres seguir vivo, me lo dirás ahora mismo. Y, si tú quieres seguir vivo, pondrás rumbo de la costa sin perder un instante, replicó el vela. Abrí los ojos de par en par al comprender el significado de las palabras del animal. ¿Quieres decir que esa bestia existe de verdad? Exclamé desconcertado. ¿Existe? Sí. Ya lo creo que existe. Tan cierto como que todos los que habitamos en estas aguas nos alejamos a toda velocidad cuando presentimos su presencia. Pero, ¿por qué? El vela nos miró y parpadeó con evidente desconcierto. ¿Acaso no lo sabes? Inquirió. No tuve más remedio que confesar mi ignorancia y negué con un gesto de cabeza. El animal trató de reír, pero empezaban a fallarle las fuerzas y hubo de conformarse con esbozar una mueca. La razón por la que ningún ser que lo haya visto sigue con vida, explicó con voz débil, es que en el agua es una sombra tenebrosa, y su estela es un vacío gélido, letal. No lo comprendo, contesté, confuso. Lo comprenderás, y muy bien, si os obstináis en seguir adelante con vuestra estúpida idea. Os lo ruego, no, basta. Interrumpió iracundo el viejo. Luego cogiéndole con ambas manos, lo zarandeó. ¿Dónde está la bestia? Inquirió con voz tensa. O me lo dices, o te juro que serás mi almuerzo a pesar de tu asquerosa carne. Solo intentaba salvaros, protestó el vela, que boqueaba de manera espasmódica. Más, si estás tan ansioso por saberlo, te lo diré. Habla pues, y no me hagas perder más tiempo, increpó el anciano. La voz del pez era tan débil que seis dedos tuvo que inclinarse sobre el animal para no perderse sus palabras. La bestia está cerca. En las proximidades del centro del mar sangriento, donde hoy fue engullido un barco por la fuerza del remolino. Debéis saber que el constante batir de su cola es lo que provoca esa turbulencia. Y los efluvios que se desprenden de su cuerpo son los que causan la violenta y perpetua tormenta que se cierna sobre el remolino. Un escalofrío me recorrió la espalda al evocar el cadáver del marinero, y la tabla con el nombre el percherón. Las palabras del pez vela no asustaron al viejo como me habían asustado a mí. Por el contrario, lanzó un gruñido de satisfacción. Al fin, después de tantos años, tenía la venganza al alcance de la mano. Cumpliéndolo pactado, seis dedos echó al vela por la borda y, sin más preámbulos, agarró los remos con gran excitación y empezó a bogar hacia el mortífero centro del mar sangriento. El vela nos siguió nadando junto al costado de la barca y nos lanzó una advertencia. Cometéis una locura. Volved. No sigáis adelante. Puesto que el viejo no le prestaba atención, el animal se dirigió entonces a mí. Fuiste bueno conmigo y quiero ayudarte. Hazme caso y salta al agua. Sálvate. Yo estaba paralizado. Los elfos marinos son parientes lejanos de mi gente, pero ello no significaba que yo fuese capaz de nadar como un pez. Nos encontrábamos a varios kilómetros de la costa, y arrojarme al agua en medio del mar sangriento rozaba el suicidio. Alejé las reflexiones. Tomé la decisión de quedarme con seis dedos, a pesar de todos mis temores y recelos. De todas formas, me dije, no lo habría dejado solo. Había algo en la fiera determinación del viejo que calaba hondo en mi ser. Se mostraba tan seguro de sí mismo, tan impávido, que me inspiraba confianza. Antes ya me había dejado impresionado con su actitud segura mientras capturaba al vela, y con la experiencia que había demostrado para lograr jalarlo hasta la barca, pero lo que influyó de manera decisiva en mi determinación fue imaginar lo maravilloso que resultaría ser, testigo presencial de una proeza tan grande. Si es que el viejo conseguía atrapar al monstruo, se entiende. Fisk seis dedos se haría famoso, sí. Pero yo también. Entraría a formar parte de la leyenda más importante del mundo entero si colaboraba en la captura del monstruo, del mar sangriento. Hacía mucho tiempo que el viejo remaba y su respiración se había hecho trabajosa y entrecortada. Deje que reme yo un rato, ofrecí. Usted necesita todas sus fuerzas si ese monstruo engancha el anzuelo. Tienes razón, dude, se mostró conforme el anciano. Por cierto, me alegra que decidieses quedarte conmigo. Su encubierto agradecimiento me hizo sonreír. Hundí los remos en el agua y vogué con todas mis fuerzas. Al cabo de un rato, unas nubes turbulentas ocultaron la luna y las estrellas. Señal inequívoca de que nos aproximábamos a la tormenta que azotaba de manera constante el centro del mar. Soplaban ráfagas de viento frío y desapacible. Incluso el agua se había encrespado. Cada vez estábamos más cerca del remolino y también del monstruo. Recoge remos, ordenó el viejo. Echaré el anzuelo aquí. Me sentía tan cansado por el esfuerzo que me alegré de hacer un alto. Aproveché la pausa para darme unos masajes en los brazos entumecidos mientras observaba admirado la gran. Destreza de seis dedos para manejar el aparejo y lanzar el anzuelo al oscuro mar púrpura. Me quedé como hipnotizado mirando el sedal que colgaba fláxido del costado de la barca. No sé por qué, pero suponía que el tirón se iba a producir en cualquier momento. Muy pronto, mis ojos estaban tan cansados como mis brazos y me derrumbé en el fondo del bote, acurrucado entre los pliegues de las redes para protegerme del frío. Una vez al abrigo del viento, me sentí mucho mejor y más seguro. Poco a poco, me relajé de la tensión vivida durante las últimas horas, y el agotamiento acabó por vencerme. Me sumí en una tranquila somnolencia. No sé cuánto tiempo duró mi duermevela, pero cuando abrí los ojos, escuché al viejo toser y rezongar. Sentí pena de verlo allí sentado, soportando el frío y la humedad. Luchando por mantener vivo su sueño de capturar el enorme pez antes de morir. Un sueño que, al parecer, no tenía visos de cumplirse, ya que la noche avanzaba y el sedal no se movía. No acusaba el más leve roce en el anzuelo. Ni una sola vez. Una idea repentina acudió a mi mente. Era imposible que durante tanto tiempo no hubiese picado nada, a menos que aquellas aguas estuvieran realmente muertas. Lo que significaba, mi garganta se contrajó de una manera repentina y dolorosa. Un terror espantoso hizo presa en mis entrañas. Quise gritar al viejo que recogiera el sedal, pero no tuve oportunidad de hacerlo. En aquel mismo momento, algo ocurrió. Ha picado. Vociferó como un poceso. A pesar de que Fisk seis dedos largaba línea para que el animal enganchado al otro extremo pudiese tirar, no nacía con bastante rapidez, y el sedal estaba tan tenso que parecía a punto de chascar. El pequeño bote empezó a moverse. La bestia nos remolcaba. Al principio nos deslizábamos con lentitud sobre el picado mar, pero poco a poco, la barca ganó velocidad hasta que, como un dragón que alza el vuelo, nos encontramos de repente surcando las crestas de las olas sin apenas rozarlas. El viejo era lo bastante experto para no sujetar el sedal con las manos desnudas y, en algún momento de la demencial carrera, se las había ingeniado para encajar en la proa uno de los remos, al que había amarrado la punta del cabo. Demostró una gran astucia al obrar de aquel modo, pero no fue suficiente. La invisible criatura no aminoraba la velocidad, y el sedal empezó a humear a causa de la brutal fricción ejercida contra la reala. Temeroso de que se rompiera el aparejo al acabarse el rollo de sedal y que su presa escapara, seis dedos desató del remol a punto del cabo y se lo amarró alrededor del cuerpo, dispuesto a presentar la batalla final. Me contagió su loca temeridad y me planté junto a él de un salto, decidido a ayudarlo. Si se acercaba el momento de gloria, yo quería tener parte en él. Agarré el cabo y jalé con todas mis fuerzas, con la esperanza de contribuir a que el monstruo redujera velocidad. Seis dedos, que ni siquiera había reparado en mi presencia, tenía los ojos fijos en el cielo y gritaba de modo desaforado. He atrapado al monstruo del mar sangriento. Lo he atrapado y no lo dejaré escapar. Seguí la dirección de su mirada, pero sólo vi los luminosos cúmulos de nubes. Fue aquel detalle lo que me hizo caer en la cuenta de la dirección que llevábamos. El inmenso animal nos arrastraba directamente hacia el remolino. Si no cambiábamos pronto de rumbo, la vorágine del torbellino nos engulliría y nos precipitaríamos en las tenebrosas profundidades del mar sangriento. Tenemos que dar la vuelta. Grité a pleno pulmón. Mire hacia dónde nos lleva. El viejo reaccionó al oír mis gritos destemplados y captó de inmediato el peligro de la situación. Respiró hondo dos o tres veces y luego jaló del cabo, empleando hasta el último vestigio de fuerza que le restaba en su desgastado cuerpo. Yo me sumé a sus esfuerzos. Teníamos que detener a la bestia. La tensión del sedal se dio de manera repentina y la línea flotó mansamente sobre la superficie del agua. La maniobra había resultado. Lo vencimos. ¿Te das cuenta? Está agotado, derrotado. Ha renunciado a la lucha. Gritó alborosado seis dedos. La respiración del viejo era entrecortada a causa de la reciente contienda. Pero, a despecho de su debilidad y la agitación espasmódica de su pecho, se apresuró a recoger cable para remolcar a la bestia. Me aparté a un lado y contempló regocijado como recogía el sedal brasa a brasa. Lo había conseguido. El viejo lo había logrado, me repetía, sin salir de mi asombro. Seis dedos se convertiría en una leyenda viviente y, cuando llegara a la costa arrastrando el monstruo tras su barca, sería yo quien estaría codo con codo a su lado. La gente me diría, mirad, es Dudo Baselart, ese elfo oscuro que solo era un ladronzuelo, pero ahora ha realizado una gran hazaña. Ayudó al viejo pescador a capturar al monstruo del mar sangriento. Me asomé por la borda, ansioso por echar una ojeada a nuestra presa. Después de todo, me correspondía el 2%, según lo acordado con seis dedos. Se lo recordaría una vez que estuviéramos cerca de la costa. No cabía duda de que un 2% de tan singular captura me reportaría una verdadera fortuna. Me hallaba inclinado sobre la regala, escudriñando el mar en busca del enorme pez, cuando de repente las aguas empezaron a hervir y se escuchó una especie de rugido que parecía proceder de, debajo de la barca. Dondequiera que mirara, el enfurecido mar espumeaba. ¿Qué ocurre? Chillé asustado. El viejo cesó de recoger línea y guardó silencio, estático, con una expresión de alarma pintada en su semblante demudado. Una turbulencia inmensa se formó debajo de nosotros, y en aquel instante tuve la certeza de que no había sido el viejo quien había capturado al monstruo sino todo lo contrario. Corte el sedal. Aullé aterrorizado. Suéltelo. El viejo vaciló, indeciso. Era evidente que en su interior se había entablado un conflicto entre el deseo de venganza y el instinto de supervivencia. El mar rugía embravecido, la pequeña embarcación se zarandeaba como un borracho, y chocaba contra las olas. Seis de dos no había tomado aún una decisión. Quizás estuviera recordando a su padre, a su hermano, a sus hijos, o a su pobre e infeliz esposa. Yo no alcanzaba a imaginar que era lo que lo mantenía paralizado, pero sí sabía que, si se retrasaba unos segundos más, acabaría por reunirse con su familia en el tenebroso reino de la muerte. La intensidad del bramido que se escuchaba bajo las aguas aumentó, y en la superficie se alzó una nube de vapor que nos envolvió como un sudario. El rugido de la bestia y la agobiante blancura sacaron, por fin, al viejo de su estupor. Echó mano al cuchillo para cortar el sedal, pero le temblaban tanto los dedos que se le escapó y cayó en el fondo de la barca, perdiéndose de vista. En ese mismo instante, el mar hizo erupción frente a la popa y levantó una inmensa y espumeante columna de agua. Algo atroz emergió de las profundidades, pero no fue mucho lo que llegué a percibir a través de los miles de litros de agua, rojiza como sangre, que se precipitaban de aquella descomunal mole que era el cuerpo del monstruo. Unas alas gigantescas se agitaron con tal fuerza que me quedé sin aliento cuando me golpeó la terrible tromba de aire. No se distinguía nada del lóbrego y oscuro rostro de la bestia, salvo el brillo metálico del anzuelo clavado entre los dientes colosales. Nuestra única oportunidad de escapar era que se soltara el sedal, pero sin el cuchillo no podíamos cortarlo, y el viejo lo sabía. En un desesperado gesto final, propinó un brutal tirón del cabo para arrancar el anzuelo de las fauces del monstruo. La bestia lanzó un alarido tan furioso que me arrastré al fondo de la barca y me cubrí la cabeza con los brazos. Oí el estrépito de algo que caía junto a mí, pero estaba demasiado asustado para abrir los ojos y mirar qué era. Me alegré de no haber levantado la vista, pues, sobrepasando los atronadores rugidos de bestia y mar, escuché algo que no deseaba contemplar. El viejo, que al parecer había perdido por completo la razón, hablaba con el monstruo como si lo conociera. Y se reía. Se reía con amargura. Solo a un loco se le ocurriría ir en tu busca antes de que llegara su hora. Y ese loco he sido yo. Dijo, con voz enronquecida. Después, más sosegado, como si respondiera a una pregunta que solo él hubiera escuchado, añadió. Sí, tendría que haberlo comprendido. No fui yo quien te encontró, sino tú a mí. Tras un breve silencio, lo oí lanzar una súbita y ahogada exclamación, la luz. Aún era de noche y no comprendía a qué se refería, pero tampoco me importaba lo más mínimo. Mi única preocupación era por mí mismo y, en aquel momento, estaba convencido de que iba a morir. Como respondiendo a mis temores, en lo más recóndito de mi conciencia retumbó una voz cavernosa y rechinante. Una voz que poseía el peso de innumerables siglos. No es tu hora. Acto seguido, se elevó un estruendo ensordecedor. Y una ola gigantesca atrapó el pequeño bote entre sus garras espumeantes. Me aferré a las tablas de la cubierta, esperando que la ola rompiera sobre mí en cualquier momento y me arrojara a las aguas. Pero la barca se mantuvo sobre la cresta y salió lanzada a través de kilómetros y kilómetros. Hasta que la ola perdió fuerza y se deshizo. Tras unos postreros arandeos, la pequeña embarcación se quedó inmóvil. Solo entonces reuní el valor suficiente para abrir los ojos. No había rastro del viejo. Había desaparecido. Confuso y asustado, oteé los alrededores con la esperanza de descubrir alguna señal de Fisk seis dedos. Pero sin resultado. En medio de la oscura noche, supe lo que significaba sentirse total y profundamente solo. Las palabras oídas al monstruo resonaron de nuevo en mi cerebro. No es mi hora. Mascullé entre dientes. Estaba sentado en el fondo de la barca y, al moverme inquieto, mi mano chocó contra algo afilado y puntiagudo. Di un respingo. Tenía un corte profundo en el pulgar. Me llevé el dedo a la boca para chuparme la sangre y aliviar el dolor mientras bajaba la vista para buscar lo que, me había cortado. El corazón me dio un vuelco. A mis pies yacía tirado un diente gigantesco. Presa del pánico, cogí uno de los remos y lo utilicé para alejarlo de mí cuanto me fue posible. Solo pensar en las cavernosas fauces de las que había sido arrancado, me daba escalofríos. Alcé la vista al cielo. Seguía oscuro, pero la posición de las estrellas indicaba que no tardaría en amanecer. Como ansiaba un rayo de sol que templara mi alma entumecida. Quería escapar de aquel maldito mar sangriento. Lejos del recuerdo de esta horrenda noche. La suerte corrido por seis dedos me entristecía profundamente, y no podía dejar de pensar en él y en las extrañas palabras que había pronunciado antes de desaparecer bajo las olas. Sin embargo, ahora debía preocuparme por mi propia seguridad y, en consecuencia, localicé mi posición con ayuda de las estrellas y remé rumbo a la costa, de vuelta a la playa y al pequeño pueblo pesquero donde la aventura había dado comienzo. Comienzo, bogaba despacio y, a medida que avanzaba, la sensación de alegre gratitud por haber sobrevivido se hacía más cálida e intensa. Recobré la calma poco a poco. Al sentirme más tranquilo, mi cabeza empezó a trabajar de nuevo. Toda la escena se desarrolló ante los ojos de mi imaginación con claridad deslumbrante. Yo, Dudo Baselart, había estado frente al monstruo del mar sangriento, cara a cara, y seguí vivo para contarlo, para contarlo. Un momento, claro, todo el mundo, enanos, minotauros, kenters, vendría desde los más apartados rincones de crimen para escuchar mi relato sobre el osado intento de capturar a, la enorme bestia marina. Les contaría que había jalado el cabo con todas mis fuerzas hasta frenarlo y obligarlo a dar la vuelta. Y también que había intentado salvar la vida del viejo advirtiéndole que cortara el cedal. Sobre todo, les describiría la imponente y diabólica criatura, sus alas, el profundo bramido de su voz. Les contaría que me había hablado y que me había perdonado la vida por mi valentía. Sí, todo eso les diría. ¿Quién iba a ponerlo en duda? Al final, al fin y al cabo, tenía en mi poder un diente de la bestia, y no existía otro igual en todo crimen. Era la prueba irrefutable de mi extraordinaria aventura. Una aventura, por otro lado, que no solo aseguraría mi futuro, sino que lo haría perfecto. De pronto, comprendí que no podía arriesgarme a perder el diente. Sin esa evidencia, mi historia valdría menos que una moneda de cobre. Olvidado ya el terror que antes me había inspirado, me acerqué al rincón donde lo había apartado con el remo, y lo rodeé con mis brazos. Después, sirviéndome del trozo restante de cedal que seis dedos había utilizado, lo até y me lo colgué del cuello. Era tan largo que me llegaba debajo de la cintura. Ahora nada me separaría de mi valioso tesoro. Nada. Excitado ante el maravilloso futuro que me aguardaba, bogué con más ahínco hacia la costa. Remé aún más rápido al imaginar los regalos que me ofrecerían y la excelencia del banquete con que sé, celebraría mi regreso triunfal. Mis compatriotas se arrepentirían de haberme desterrado, de haberme convertido en un elfo oscuro. Sí. Se arrepentirían. Mi nombre correría de boca en boca, pronunciado pro millones de seres. Sería el elfo más famoso que jamás había pisado crim. El cielo empezaba a aclarear anunciando la proximidad del alba. Allá, en la línea del horizonte, se distinguía una borrosa mancha oscura que no podía ser otra cosa que la costa. Remé con mayor entusiasmo si cabe. Mi cabeza bullía con ideas de grandeza, de improviso, el mar se puso a espumear a mi alrededor, muy agitado. Las olas subían y bajaban encrespadas y zarandeaban el pequeño bote sin que yo pudiese hacer nada para controlarlo. No. Todas las veces era yo. Siempre yo, quise oponerme, luchar, escapar. Hacer cualquier cosa. Pero la voz retumbó una vez más en mi cerebro y me paralizó. Algunos mueren viejos, satisfechos con su sabiduría. Otros mueren jóvenes con la cabeza rebosante de sueños necios. Pero yo no hago distinciones. Me lleva tanto a unos como a otros. A todos. Me aferré al diente con desesperación. Al fin y a la postre, era lo que me iba a cambiar la vida. Y lo hizo. Estaba con más de medio cuerpo inclinado fuera de la borda y, al bambolearse la barca, el peso del diente atado a mi cuello me hizo caer a plomo y me arrastró a las profundidades. Fue entonces cuando me cegó el destello de la luz resplandeciente. Ahora lo veo todo y nada.